El decreto marcado con el número 263.16 establece que el nuevo organismo gubernamental fugirá como coordinador con la responsabilidad de mejorar la seguridad vial en territorio nacional. Hemos venido trabajando arduamente, primero para concientizar a la nación de que debemos respetar las leyes de tránsito, de que debemos utilizar cascos protectores en nuestro motorista. Sabemos que es una población donde utilizamos como medio de transporte el motor. Los altos índices de accidentes y muertes en avenidas que colocan al país, entre los primeros lugares del funesto renglón, movieron al Ejecutivo a tomar la medida. La República Dominicana representa el primer país del mundo con tantas muertes por accidentes de tránsito. Y es una iniciativa fantástica del gobierno central. La comisión tendrá su reglamento interno y la componen el ministro de Obras Públicas, quien será el secretario de la comisión y la preside, los ministros de Salud Pública, Educación, Interior y Policía, el Procurador, el Director de Tránsito Terrestre, el Director General de la Policía representado por el Director de la AMED, además el Director de Impuestos Internos, el Secretario General de la Liga Municipal Dominicana y un representante de alto nivel de la Federación Dominicana de Municipios. María Gerlín Paula, Noticias Telemicro.